Esto tiene que ser por favor donde se lleva la actividad, ¿ya? ¿Dónde se lleva la actividad? ¿No hay nuevos conceptos? ¿Dónde se lleva? De arriba. Ya, entonces hay que poner el lugar más visible, ¿ya? Y lo otro que vamos exhortando es que todo un incidente de funcionamiento o ITSE son materia de una fiscalización permanente y posterior. Si en una próxima nosotros vamos a venir especialistas con los inspectores de los logues ITSE y que también vamos a venir con lo que es tema de sanidad, ¿no? Entonces si cumplen con lo que es tema de sanidad, yo no soy especialista en temas de logues, ¿no? Entonces si en algún momento nos detectamos que nos hicimos un medio seco de un cuadro y se van a colocar la licencia y ahí se van a colocar la licencia, ¿ya? Entonces si en algún momento nos hicimos un medio seco de un cuadro y se van a colocar la licencia, ¿no?